Como una forma de incrementar la empleabilidad de los sectores vulnerables, Nuevo León brinda estímulos fiscales a las empresas que contraten personas con discapacidad y adultos mayores, presumió Héctor Morales Rivera, secretario del Trabajo en el Estado. En entrevista tras participar en el lanzamiento del portal del empleo para personas con discapacidad, el funcionario estatal señaló que los patrones que abran sus puertas a esa posibilidad quedan exentos del pago del impuesto sobrenominal. Y no solo eso, sino que desde el momento en que nos dieron el banderazo la semana pasada, la matemática no nos va a dejar mentir, nos abocamos precisamente a hacer un intenso monitoreo de vacantes en las diferentes empresas de nuestro Estado y hoy, tal y como lo señaló también la matemática, Nuevo León dispone de 1.700 vacantes en el portal al servicio precisamente de la población con discapacidad, de las personas con discapacidad y también de adultos mayores. De tal manera que este programa, insisto, se viene a sumar a una serie de programas que tiene implementado, que tiene establecido Nuevo León, precisamente para la atención de todos los segmentos de la población, pero tal y como lo señalé también, abriendo vertientes fundamentales de atención a grupos vulnerables y a personas con discapacidad. El gobernador mencionaba que es un proyecto que es único en Latinoamérica, ¿nos podría dar un poquito más de detalle? Bueno, es un proyecto único en Latinoamérica que precisamente Nuevo León está yendo, perdón, México está yendo a la vanguardia en el concierto de los países latinoamericanos, precisamente para propiciar que las empresas, que la iniciativa privada reciban un apoyo siempre y cuando contraten a personas con discapacidad y también adultos mayores de 60 años. Se les exenta, se les apoya con la condonación del 100% en materia de impuesto sobrenómina y también ese esfuerzo que hace el gobierno del estado también está orientado, recordemos, a aquellos jóvenes que están aspirando a un primer empleo. De tal manera que a las empresas que contratan a personas jóvenes a jóvenes que no han tenido ninguna ocupación, que no han laborado, etcétera, que es su primer empleo, se les apoya también con la exención del impuesto sobrenómina y se les da una serie de estímulos fiscales contenidos en el propio decreto de la ley de fomento al empleo del estado de Nuevo León.